El título mundial de campeonato del Consejo Mundial lo gané en el 2005. Yo inicié cuando don José Sulaimán, en paz descanse, pues bueno, cambió la regla de 12 rounds, perdón, de 15 rounds a 12 rounds, y bueno, pues ayudó mucho médicamente. Años después cambió la regla también de que el mismo día de la pelea sea el mismo día del pesaje, algo que estaba afectando mucho a otros peleadores. También, bueno, los servicios médicos ya están poniendo más estrictos en cuanto a estudios psicológicos, a neurológicos, de la sangre, de la vista, todo eso pues ha cambiado mucho. Estoy a gusto con las cosas que hasta el momento se han logrado. Lo que puede implementarse tal vez serían hacer rounds, peleas en nones para evitar empates, utilizar bebidas de electrolitos para poder darle más seguimiento a su condición física. Recordando cuando yo era joven, gané un título a nivel profesional ya, pero de cuatro rounds. Don José Sulaimán, paz descanse, pues me entregó el cinturón. Y yo tenía siempre en mente ganar el campeonato mundial, el Consejo Mundial. Y me corono campeón del mundo del CMB, es algo como que se hizo mi sueño realidad. Siempre el Consejo Mundial para mí y para mi vida siempre deportiva y boxística siempre fue como una prioridad.